Es tu tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo. Movistar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Esta es una de esas semanas en donde a uno se le van los ojos porque ya no sabe si ponerlos. En Italia o en Francia, París, Niza y bueno, terreno adriático siempre se cruzan. Nos había prometido a la UCI que en algún momento se iban a separar, pero todavía no ha pasado. Entonces hemos tenido que poner los ojos atentamente. Claro que pues tenemos también un, digamos que un coletazo del cometa llamado Tadej Pogacar luego de lo que pasó en la Estrada de Bianche. Y bueno, tenemos otros resultados que también seguramente se irán cocinando porque pues creo que Estrada de Bianche va a estar interesante y sobre todo por lo que ya pasó en la crono de apertura. Y con todo esto queremos saludar como siempre a Marisol Toro. ¿Cómo estás, Mari? ¿Qué tal, Goga? Un saludo especial para ti, para todos los que nos ven cada semana en Pendiente Máxima. Sí es cierto que no hemos podido terminar de digerir una competencia para involucrarnos y adentrarnos en todas las emociones de la otra, en este caso con dos al mismo tiempo. Y eso pues nos emociona muchísimo, pero también nos pone a estar muy dispuestos al tema del ciclismo. Ha sido un fin de semana realmente emocionante, de muchísimos comentarios y un arranque de competencias que también han generado muchísimas reacciones en los aficionados. Bueno, no sé si las reacciones son tan, digamos, tan controvertidas como lo que se vio con los cascos del Bisma Aliza Bike, porque la verdad eso ha levantado realmente muchos comentarios en las redes y a mí me dolieron los ojos, la verdad. Pero lo que sí creó también un ambiente pues un poco también extraño en la afición, Mari, ha sido la actuación de Tadej Pogacar. Y no es porque haya hecho mal, no es porque no haya ganado. Ha sido la manera en que ha ganado la distancia con que lo ha hecho y quizás un poco la ausencia de perspectiva de por qué pasó lo que vimos con Tadej Pogacar con más de 80 kilómetros lanzándose, al parecer en un ataque solitario y kamikaze que al final obviamente le ha dado el triunfo. Lo que pasa, Mari, pienso yo que mucha gente pues obviamente no estaba siguiendo a lo mejor el minuto a minuto antes de las imágenes y cuando ya llega uno a las imágenes prácticamente ya estaba casi lanzando su ataque Tadej, pero lo que no se vio a detalle fue que desde el inicio el UAE Team Emirates hizo la carrera súper dura, súper rápida y bajo la lluvia muchos pagaron el precio de un excesivo gasto de energía, Mari, y esto le permitió al equipo poner las condiciones desde antes de que llegara la imagen. Esta estrada, vean que me hizo recordar muchísimo en muchas ocasiones en las que compartimos transmisión, Goga, porque nos cuestionábamos en aquellas épocas lo importante que era poder tener la carrera desde el comienzo. Uno sabe que es difícil por cuestión de tiempo al aire y todo eso, pero se pierden muchos detalles de lo que después sí se puede ver en señal en vivo y se pierde también el contexto para aquellas personas que no pueden o que no siguen habitualmente el ciclismo. Porque bien lo dices, estás pasando canales, ves una carrera de ciclismo y todo el tiempo hasta el final te toca ver a Tadej Pogacar pedaleando solo. Se torna monótono, eso no lo podemos desconocer, pero realmente hay que tener en la cuenta ese factor determinante que fueron los primeros kilómetros. La forma, como bien lo dices, UAE dinamitó la carrera, como también otros equipos apostaron por tener a sus mejores hombres ahí al frente, pero fue algo que fue realmente difícil y se logra apreciar en una de las imágenes del pelotón lo reducido que ya está en el momento del ataque de Tadej Pogacar. Y algo que también ha generado muchísimo comentario que inmediatamente recordé a Goga fue el anuncio previo que había hecho Tadej Pogacar de atacar en la parte en la que atacó y cómo lo pudo hacer sin tener esa oposición. Creo que todo el mundo considera a Tadej Pogacar siempre un favorito. El que haya revelado dónde iba a atacar, pues digamos que pasa un poco a segundo plano porque se nota que el hombre viene con todo a abrir su temporada. Y bueno, pues yo creo que era un momento de carrera donde muchos otros podrían haber también ejercido pues alguna cierta presión, pero como el UAE trajo realmente a raya a todo mundo y solamente pocos equipos quedaron con número representativo en ese último grupo que ya comentas, Mari, pues uno esperaría algo de oposición a una propuesta que ya se estaba dejando ver y que ya se había un poco puesto en la mesa con esa declaración de Tadej. Y es aquí donde también entra a jugar otra situación de carrera. No solamente es lo que hace Tadej, que Tadej no está pensando en irse solo. Él está pensando en que viene gente del Visa, Lisa Bike, había cuatro, había gente del Trek y bueno, pues él dice, bueno, pues vengo con varios aquí, si me voy, ¿quién se va conmigo? Y obviamente nadie puede seguirle porque hace un ataque y luego vuelve a hacer un ataque y el único que quería irse era Sepco si no lo pudo hacer Mari. Eso es algo que también se suma a la fórmula que termina siendo un ataque en solitario. Que esos equipos que tendrían que haber ayudado además a la persecución después de haber dejado a Tadej, no, no lo pudieron hacer o no se pusieron de acuerdo. Sí, realmente queda esa incógnita porque no se vio esa reacción tal vez de los equipos opositores. Pues también me queda la sensación y no le voy a quitar nada de peso al triunfo de Pogacar, aunque había especialistas, incluso estaba un campeón defensor como Tom Pitcott, pues sí estuvieron ausentes tal vez algunos corredores que son más aptos para pelear o por lo menos para contraatacar o para hacer oposición a esa fórmula de Tadej Pogacar. Pero la falta de acuerdo indudablemente es algo que también acontece, pero fue algo muy curioso también cuando vemos en la lista definitiva de la clasificación general, pues también fue que muchos equipos quedaron liquidados, Goga. Así que tal vez ese trabajo del UAE fue tan efectivo que no hubo tampoco esa forma de aportar un trabajo mancomunado para lograr recortar esa diferencia que fue bastante contundente. Y bueno, pues ahí es donde uno empieza a debatir ya, ya no como analista o como crítico, de cómo podemos tratar de hacerlo nosotras, sino también cómo lo estaba viendo la gente que empezó a opinar y a decir que pues se le había ido la emoción a la carrera. La perspectiva de un ataque de lejos y sobre todo pues de señor ataque de más de 80 kilómetros, pues es de admirarse, eso no lo estamos ni negando ni se tapa para nada, eso es algo que quedó en la historia y que quedó en video además para la historia, para que todo el mundo se entere cómo fue. La situación es que el espectáculo se queda reducido a la búsqueda del segundo y el tercer lugar, que bueno, pues hubo quien pudo hacerlo y bueno, de atrás hay que aplaudirle porque el equipo de Loto, pues está ahora, está como inflado y están tratando también de mover sus opciones para buscar regresar al World Tour dentro de dos años y medio, Mari, pero la verdad es que mucha gente dijo, pero es que qué espectáculo, es como lo que pasó también en otras carreras de un día, que cuando llega la imagen ya todo está decidido y solamente se ve el curso de tres que están buscando el podio. Se dará cuenta Tadej Pogacar de a quién está alimentando a los que a lo mejor conocemos de hace mucho tiempo el ciclismo, pero qué tanto está alimentando a los que quieren emoción hasta el final y que a lo mejor son un poco más nuevos siguiendo el ciclismo. Hay un gran dilema en esa parte, Goga, porque pues todos queremos ver espectáculo y llamamos espectáculo a esas carreras reñidas que se definen por escaso margen y a veces este tipo de ataques, aunque lucen espectaculares, pues no nos dejan disfrutar de esa paridad y de esa emoción que en muchas oportunidades hemos visto del ciclismo. Pero es muy difícil considerando también la planificación que hoy por hoy tienen los equipos, los corredores, no es un secreto y creo que pasa en todos los deportes. El hecho de que cada vez las marcas, todo sea más medido, todo sea más exhaustivamente estudiado, pues nos da esa posibilidad de grandes dominadores, de corredores o deportistas que son inmensamente superiores o por lo menos así lucen y es muy complicado también que se arriesguen a ese espectáculo. Pero sí, sí es una generación que está recibiendo un ciclismo muy diferente. Lo hemos visto también en las mujeres. Se acaba de ir una corredora como Annemiek Van Bleuten que estaba acostumbrada a hacer ese tipo de movimientos. Pero sigo insistiendo en el punto que había mencionado. Creo que también la falta de especialistas de este tipo de carreras que ahora también tienen prioridades en las grandes vueltas, pues hace que se merme también esa posibilidad de ver un espectáculo. Bueno, aquí a lo mejor algunos dirían, bueno, es que a lo mejor faltaron dos o tres, no estaba Watt Van Aert, ese tipo de corredor que también es todoterreno, porque bueno, en esta carrera entramos también al tenor de que se quiere hacer un monumento y bueno, pues las características, los alrededores, digamos que el espíritu de la carrera da como para pensar que es un monumento, pero los monumentos tienden a ser más largos que otras carreras de un día. Esta le han forzado un poquito los kilómetros para tratar de acercarse a, digamos que a lo épico de esas que llamamos monumentos, esas grandes glorias del calendario histórico, pero no sé si a lo mejor extendiéndole los kilómetros estaríamos forzando el espíritu de esta carrera que pues nos ha invitado a ver, pues sí, ataques y todo, pero dentro de los últimos 20, 12 kilómetros y a lo mejor se estaría perdiendo un poco esa esencia que le hemos conocido hasta ahora a Estradebian, que te gustaría que fuera ese sexto monumento que tanto está tratando de presumir RSS. Pues para mí es un escenario que tiene todo el derecho de postularse, como bien lo dices, por los paisajes, por la exigencia del recorrido, porque tal vez encontramos un trazado distinto a las demás carreras que han sido consideradas monumentos y también muy particular con respecto a otras pruebas de un día. Pero sí me faltan dos cosas, la antigüedad, que creo que mantenerse en el tiempo y en el corazón de la afición es un valor muy importante que tienen las otras carreras o los otros monumentos y esa parte del kilometraje, que la hacen también pues de una exigencia máxima. Tiene el colorido, tiene todo, pero le faltan esos dos detalles y bueno, pueden seguirla trabajando, buscando que esta carrera que surgió en el nuevo milenio, pues a lo largo de este siglo, pueda recibir esa connotación de monumento. Y bueno, pues por último creo que también el mensaje está claro, ya todos los favoritos del tour están ganando, falta lo que termine por hacer esta semana Primo Roglic, que ya estaremos hablando de eso un poco más adelante, pero sigue flotando en el ambiente la palabra extraterrestre, el monstruo, o sea, el Superman, ya no saben cuántas cosas que ponerle de milagrito encima a Tadej Pogacar. Para mí Tadej Pogacar es un corredor que se conoce de manera tan importante a sí mismo, que sabe de lo que es capaz y con la preparación y con la ayuda de un equipo que le está poniendo la mesa cada vez que Tadej quiere hacer algo, se la ponen, pero así con los cubiertos de oro para que se dé un banquete. Todo eso es una consecuencia y una suma de muchos factores. Pues la verdad es que a veces sí me molesta un poco que a estos corredores que saben explotar sus capacidades, que se preparan y que tienen un tremendo equipo, Mari, le sigan poniendo que el extraterrestre y el no sé cuántas cosas es una persona como cualquier otra y tanto ha sido, tan humano es, que ha perdido dos veces el Tour de Francia, Mari. Su máximo objetivo de temporada. A mí me parece que cuando se usan estos calificativos pues se desconoce el trabajo de equipo y si hay algo, hay un valor que aprendimos cuando recién comenzamos a ver ciclismo o a seguirlo, es que este es un deporte netamente de equipo y sería desconocer todo ese trabajo que hacen los compañeros. A mí me encantaría a futuro poder conversar con un hombre como Isaac del Toro para conocer un poco más, por ejemplo, cómo trazaron esa estrategia y cómo es vivir también esa experiencia de trabajar para un objetivo tan importante como el que consiguió Tadej Pogacar. A eso que sumas, Goga, yo le agregaría que Tadej Pogacar también es un nombre que a pesar de todo ese trabajo, de toda la presión que pueda recibir, es un corredor que se divierte sobre la bicicleta y quiere demostrarlo, o quiere transmitírselo de esa manera al público y logra hacerlo. Entonces creo que esa es una parte muy importante y totalmente de acuerdo. Son seres humanos que se preparan muy bien y que se dedican a hacer de su deporte algo totalmente lleno de excelencia y eso tiene los grandes talentos que hacen parecer fáciles las cosas, pero en realidad no lo son. Bueno, vamos a darle paso a las damas porque también ellas hicieron una labor importante y en una carrera también muy dura, pero en perspectiva creo que nos llegamos a emocionar con el trabajo que hizo el equipo de Little Trek, Mari, porque la verdad es que se mostraron con números, se mostraron movidas, al final pues queda Elisa Longo Bordini como la gran representante de todo eso que hizo el equipo y nos llegamos a ilusionar un poco de que a lo mejor el rival de siempre, que tenía sus dos mejores cartas adelante, podría estar un poco más contra la pared. Al final pues se impuso un poco la lógica, pero me gustó mucho cómo se movió el Little Trek. Definitivamente, ver ese remate entre Elisa Longo Bordini y Lotte Kopecky pues es la muestra de que el Little Trek salió con una figura ofensiva. Es cierto que Liz D. Worgs también trabajó para hacer una carrera dura desde el comienzo para exigir a las rivales. Demi Wollering en su momento también hizo un aporte impresionante a ese trabajo de desgaste, pero con el Little Trek estamos viendo un equipo que viene equiparando, todavía no tiene ese punto igual al conjunto neerlandés, pero sí hemos visto que con corredoras muy nuevas, no precisamente Elisa Longo Bordini sino con otras jóvenes, pues está logrando llegar a ese punto muy importante de hacer contrapeso en las carreras y la prueba es tener a una corredora que bueno, tiene una experiencia impresionante, pero que ante las piernas potentes de Lotte Kopecky pues también le iba a ser difícil poder corresponder. Me parece interesante el resultado ya los dos que hemos visto en esta temporada y esto lo digo más como un deseo personal de que espero que se le den las cosas más adelante en la temporada a Elisa Longo Bordini en una de estas grandes clásicas porque ha tenido que luchar con la mala fortuna, las enfermedades que también siguieron después de la pandemia y está regresando, así que creo que es una parte de motivación muy importante que está recibiendo la italiana y lo mejor, que está logrando encadenar a esos otros talentos a este nivel competitivo. Y bueno, en la mezcla digamos que también pues intentamos ponerle un poquito de emoción y de ficha con Cassia Niuwadoma, el equipo del Canyon SRAM, bueno pues ellos también apostaron por esa gran ficha, pero no puede ser María, son seis veces que termina cuarta en la Estrada de Bianca, no se puede creer que Cassia esté mordiendo la línea de la gloria para ese podio que tanto están siendo, ya ella a lo mejor entiende que el primer lugar va a ser un poco más complicado, pero es que cómo puede ser ese podio se le ha negado de esta manera. Qué difícil, a veces se convierten estas carreras en una relación de amor y odio, y creo que más el odio porque es muy frustrante la forma como al final Demi Bollering le arrebata ese puesto por escaso margen. Es una corredora que también pues ha tenido la posibilidad de probar de diferentes maneras, siendo atacante, en otras veces siendo un poco más conservadora, aunque ese no es un lenguaje que entienda mucho Cassia porque ella es muy combativa, ella siempre usa mucho el arrojo para buscar este tipo de carreras, pero sí nos queda el sinsabor de no verla en el podio después de plantear una carrera dura, aguerrida, bastante agresiva, y es difícil porque el tiempo se va agotando para estas corredoras, viendo también ese relevo generacional que viene atrás, buscando estos grandes monumentos, y el gesto que le veíamos al final de la prueba, pues lo decía todo, en cuanto a la frustración que puede sentirse también por parte de una pedalista, que siempre ha dicho que se desenvuelve muy bien en este terreno, pero que lamentablemente no se le ha dado un buen resultado, o por lo menos el que ya ha perseguido. Y pues la situación de una carrera que además no dejó a cuenta gotas, digamos como las cuentas del Rosario que iban llegando cada una de estas competidoras, las condiciones han sido también un poco complejas, hubo lluvia, el terreno tenía otro tipo de complejidades, y bueno, para esta posibilidad que tenía Lotte Kopecky, pues no se iba, para ella no la iba a desperdiciar, pero pues ya está sentando, por supuesto, una victoria de carrera por etapas, lo hizo en el UAE Tour, se había quedado corta en la Omloop, pero ahora es primer lugar, será esta la primera y el anuncio, la primera victoria y el anuncio de que viene a barrer con todas las clásicas adoquinadas, Mari. Esa es la gran pregunta que ronda, a propósito del dominio que siempre hemos visto en el ciclismo femenino, de una gran figura, pareciera por tiempo, porque tiene ese mayor arco iris, y por el equipo, volvemos al tema del equipo que le puede brindar esa perspectiva, que podría ser un año muy fructífero para Lotte Kopecky en las clásicas, y podría entrar a dominar. Ahí también está el tema con Demi Bollering, creo que ese va a ser también un punto que nos va a llevar a observar con mucho cuidado las carreras, pero no hay duda, si hay una ciclista llamada a tomar ese relevo y a ser la nueva dama que domine el ciclismo femenino mundial, creo que esa es Lotte Kopecky. Y bueno, digamos que no es consuelo, pero al día siguiente, que fue el domingo, porque esta carrera se llevó a cabo un sábado, bueno, se desquita un poco Elisa Longo Borghini, con una competencia que tenía, claro, un poco menos de representatividad de equipos World Tour, pero sí que lo había, y se fue a ganar la decimosegunda edición del Trofeo Oro y Neuro, con un circuito final en Chincuale, un evento en donde pudimos tener representación latinoamericana, estuvo Fernanda Yapura, que bueno, terminó la carrera, además de que fue también pasada por agua, estuvo duro también en la circunstancia de la seguridad por el agua que cayó en este evento, pero también estuvo el equipo AR Monex, es un equipo jovencito, es un equipo que también está tratando de hacer su camino, como lo ha hecho ya anteriormente la versión masculina Mari, y bueno, pues no cabe duda de que esta representatividad de Latinoamérica y específicamente de México, es extremadamente valiosa en eventos en donde puedes correr con Elisa Longo Borghini. Se convierte en una gran esperanza el equipo mexicano, sobre todo visitando los antecedentes que traen con un hombre como Isaac del Toro, pues ya vimos a una selección mexicana en la primera edición del Tour del Avenir, y de verdad que aplaudimos muchísimo este tipo de iniciativas, de esfuerzos y de apoyo a las damas, porque es de la única manera, que en algún momento podemos aspirar a seguir estando ahí, a ese alto nivel competitivo europeo, cuando las corredoras pueden ir a enfrentarse a este tipo de carreras desde muy jóvenes y a ganar la experiencia necesaria. Bueno, solamente una de mis paisanas pudo terminar, fue Jacqueline Tamés, pero fue un reto y un duelo personal que tuvieron todas las que participaron, Cruz, Cárdenas, Hinojosa, León, Nava y Tamés, así que, ¿qué tal si escuchamos un par de voces, incluida la de Jacqueline, que fue quien terminó esta competencia? Hola, mi nombre es Mariana Vainojosa, y estoy muy contenta por la participación de ayer en el Trofeo Oro y Neuro de todo el equipo, no hubo mejor manera de iniciar la temporada que en una competencia como esa, fue muy exigente de inicio a final, y lamentablemente no pude concluir la prueba, pero me quedo con buenas sensaciones, me sentí súper segura dentro del pelotón, aun cuando había equipos World Tour, y esto me deja muy motivada y muy concentrada, y segura para futuros compromisos con el equipo, también quiero felicitar a Jackie Tamés por concluir la competencia de tan alto nivel, y a mis demás compañeras por el esfuerzo, y por el trabajo en equipo el día de ayer, y nada, finalizo con agradecer al equipo AR Monex, por todo el apoyo y todo lo que hace por nosotros, y a nuestros patrocinadores que hacen esto posible. Pues estuvo dura, empezó dura, la verdad que llegar enfrente en el grupo, uff, estaba muy complicado, después empezó a llover y pues se puso aún peor, la verdad que sí le tengo un poco de miedo a la lluvia, pero ya cuando abrieron el otro circuito, el que es de subida, ya sentí que íbamos un poco más selecto y ya, pues le veníamos sufriendo, pero acabamos. Vamos a continuar en territorio italiano, ya también si usted nos está escuchando el lunes por la tarde noche, que es más o menos la cita que siempre proponemos para ustedes en pendiente máxima, pues ya se celebró la primera etapa también de una crono corta, también pasada por algo de agua en el Lido de Icamayore, que es más o menos ya de manera constante el arranque de Tirreno Adriático y donde a lo mejor pensábamos hablar de Jonas Vingegaard con otro sentido de dominación, pero ha sido una primera etapa que arriesgaron los del misma Lisa Bike arrancar primero porque pensaban que podría afectar la lluvia y a algunos les afectó bastante, como le pasó a Richard Carapaz, que pues el agua no lo dejó maniobrar quizás con sus mejores ventajas en esta crono, Mari, pero Jonas está empezando con desventaja de un corredor que ha venido muy bien y es Juan Ayuso, así que pues es una perspectiva totalmente distinta de lo que creíamos iba a pasar desde el inicio aquí. Realmente sí nos ha sorprendido ese resultado, no porque no confiemos en las características de un hombre como Juan Ayuso, que además pues logró imponerse por un segundo a Filipo Gana, un verdadero especialista en la materia, pero sí digamos que de esos datos relevantes del día, ver a Jonas Vingegaard iniciar con 22 segundos en contra, pues es un dato que nos dio a estar muy atentos también a esta competencia. Y era la gran pregunta previa, ¿qué tanto podrían hacer oposición Juan Ayuso, Enric Mas, que también iban a estar ahí en este evento o están participando en este evento? Y también creo que lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, Goga, este tipo de cronos que no son tan contundentes en materia de distancia, pueden darnos un escenario muy equilibrado entre esa disputa para la clasificación general. Claro, más adelante vendrá la montaña y ese puede ser un factor determinante, pero por ahora esto también cambia un poco el decorado, por lo menos la propuesta de los equipos para tratar de contrarrestar al hombre del Bisma Lisa Bike. Y bueno, pues Latinoamérica además tiene aquí una representación yo creo que bastante digna, aunque pues Richard Carapaz sí ha quedado marginado con una diferencia de 44 segundos con relación a Vingegaard y bueno, pues otros 22 más con relación a Juan Ayuso, pues eso lo deja un poco, pues más bien pensando en ser mucho más ofensivo. Recuerden que esta competencia sí tiene montaña, pero está más pegada hacia el desgaste con algunos circuitos y bueno, pues es una competencia que parece que sumara más bien muchas clásicas con relación a lo que puede pasar, por ejemplo, en París Niza que tiene unos remates un poco más exigentes en la montaña y bueno, este año igual también va a estar muy animada con sube y baja constante, pero me parece que Daniel Martínez no le estaba yendo muy bien en los primeros cinco kilómetros y fracción de la de esta jornada. María al final hace un cierre increíble, Dani, porque termina siendo de pues con con diferencias menores a los que a lo que se podía proyectar. Queda ligeramente por detrás de dos de sus compañeros que son Camna y Hindley, pero son dos o tres segundos entre entre los tres. Me parece que incluso el Bora tiene una perspectiva muy buena y una carta abierta con Daniel metido con estos otros dos protagonistas. Creo que ese es un punto bien importante para la motivación de Daniel también. Sigue demostrando que está en muy buena condición en este inicio de temporada, que la crono ha sido algo en lo que ha trabajado muchísimo y por eso tiene también la capacidad de manejarla de una manera importante y ya lo decíamos. Esta perspectiva que nos ha dejado la primera etapa creo que nos va a dejar ver propuestas por parte de los equipos. Como bien lo dices, no es una montaña tan extensa y eso puede hacer que los equipos puedan buscar también el remate, la posibilidad de aquellos corredores que son muy potentes en la montaña y en el caso del Bora pueden trabajar muy bien de esta forma. Va a ser interesante para ver cómo se plantean las estrategias y cómo también se va a jugar ese marcaje entre las escuadras que están buscando hacerle oposición al equipo que llega como máximo referente. Y bueno, mucha gente pues me mandaba mensajes, estaban preocupados porque bueno, pues Richard quedó muy atrás. Incluso Jonathan Restrepo tuvo mejor crono en la jornada de hoy, corredor colombiano que está con el Polti Cometa. Pero a mí me parece que ha sido también pues el tránsito, porque bueno, Richard también estuvo en la Estrada de Bianche. Él quedó fuera de ese grupo que estuvo de cabeza. Ahí en ese grupo de cabeza hasta un determinado momento después de cambiar una bicicleta estuvo Isaac del Toro. Isaac tuvo mejor crono tratándose de recuperar del esfuerzo del sábado pasado. Pero bueno, cada organismo es diferente, Mari. Y bueno, el Education Easy Post tiene una representatividad adelante con Nilsson Paules. Pero bueno, Richard, como sabemos, es un corredor que pues esté adelante o no en la clasificación general siempre va a ser muy ofensivo. Entonces no creo que él vaya a pensar que se le acabó la carrera. De ninguna manera, Goga, y más en este inicio de temporada, cuando los corredores todos, cada uno a su manera, dentro de sus equipos, pues está buscando ser ese hombre importante, que marque diferencia, que pueda entregar resultados. Sabemos que Richard está persiguiendo este año también con ambiciones importantes a nivel personal y a nivel de equipo y no cabe duda que va a intentarlo, que va a buscar quitarse tal vez esa diferencia o por lo menos lucir en aquellos terrenos en los que mejor le viene a sus piernas y en los que está acostumbrado a brillar, como son los terrenos de montaña, pero no solo la extensa, sino también aquella que puede ser bastante equilibrada frente a otros corredores europeos. Y bueno, las condiciones del terreno, como sabemos aquí, pues es un poco tramposo. No todo el mundo ha corrido en esta zona de Italia. Es más, Jonas Vingegaard ha sido de los que menos kilómetros ha pasado las piernas en Italia. Estuvo en una de las competencias más importantes de Sub-23, el Giro de Aosta, y no pudo terminar esa carrera y ha estado en las clásicas italianas de fin de año en un par de ocasiones, Mari, pero no ha brillado, todavía no ha sido podio, o sea, no ha sido su mejor actuación en Italia. No sé si es una premonición lo que acaba de pasar en la crono, pero viendo el terreno, pues solamente hay dos etapas en donde uno, bueno, espera que el hombre pueda hacer algo, porque la etapa tres tiene una llegada ahí, digamos que con dos premios de montaña consecutivos, aunque hay un descenso y luego el remate, y luego también tenemos la penúltima etapa con el Monte Petrano, que esa sí es una llegada en alto, pero bueno, pues son de 10 kilómetros con la máxima distancia en esta llegada. ¿Qué tanto vamos a ver a ese Jonas Vingegaard, que también le encanta como Tadej y como Arrenko atacar a 40, 50 kilómetros? Pues yo creo que lo veremos igual de ofensivo que en O Gran Camiño, que tanto pueda separar a sus rivales o que tanto pueda repetir la posibilidad o el panorama de irse en solitario y no tener rival, esa es la gran incógnita, sobre todo viendo a los corredores que llegan con la motivación, el UAE no podemos desconocerlo, es una nómina muy importante que tiene como hacerle contrapeso también a esa fortaleza del equipo Bisma y yo sí creo que lo va a intentar, va a intentar separarse esos 22 segundos sin poner nuevas diferencias, pero aquí la ambición de los rivales y cómo también inician con ese golpe de confianza de esta carrera va a marcar un punto más emocionante, con diferencia de lo que vimos en O Gran Camiño, donde el clima y tal vez esa oposición no fue tan contundente como sí la hemos visto en otros eventos. Y bueno, ojalá que otros corredores como Timmen Arendsman, que bueno, pues el equipo de líneos grenadieres está esperando que les rinda los frutos, el año pasado pues fue así como a medias luces, esperemos que este año le vaya mejor, Magnus Sheffield se cayó hoy en la crónoma, pues fue un corredor que podría haber estado quizás un poco más adelante, está Ben O'Connor que viene haciendo un buen tránsito después de estar en el UAE Tour, el Bora que bueno, pues ya hablamos de sus protagonistas y yo creo que hay otros como Ethan Vernon que se quedó muy bien implantado después de la crono de la jornada, está Tao Gaggenhart que pues también no estuvo tan adelante en la crono, pero bueno, esperemos que más adelante pueda tener esa perspectiva. O sea que esta carrera va a ser seguramente de un incansable movimiento de ataque porque hay equipos que sabemos no han podido ganar y si el Tudor, por ejemplo, ya ganó por primera vez en el World Tour, pues claro, aquí hay otros equipos que van a querer hacerlo también, Mari. Por supuesto, y a mí me llama mucho la atención esta temporada del Grupama Francés de Ye, que ha mostrado no solo con Lenny Martínez, sino con varios corredores de esta escuadra que han hecho un trabajo fenomenal en la pretemporada y que vienen buscando ser corredores protagonistas. Hoy uno de ellos ha quedado también muy cerca del mismo Jonas Vinegar, estamos hablando de Romain Gregori y vamos a ver porque este tipo de actuaciones también pueden inspirar a escuadras que vienen con un buen rendimiento y podemos encontrarnos también con nuevas caras en este top 10. Bueno, fue también el inicio importante para un corredor como Enric Mas, no había tenido acción, quedó también lejos por ahora en la posición 43 y bueno, pues Enric Mas es un corredor que necesita seguridad, porque es un corredor que la necesita. Vamos a ver si con este trazado se puede defender para tratar de equilibrar su posición con la de los otros, porque es que ya los otros han avanzado demasiado con resultados de primer lugar y bueno, el Movistar está buscando que Enric empiece con ánimo. No hay duda, digamos que también el terreno que hay por delante puede ser su mejor escenario y que el equipo también ha buscado pues darle ese soporte este año dentro de la escuadra con un equipo que tal vez pueda brindarle la posibilidad de tener esa seguridad y de buscar también el mejor momento para estar ahí al frente con los principales hombres. Vamos a ver de qué hablamos la próxima semana en cuanto a esto, Goga, con esta primera crono que ya nos ha marcado un poco el camino, pero que no es definitiva, o por lo menos estamos esperando cómo se comportan las escuadras durante la semana. Y bueno, pues esperemos que esta carrera sí la pueda terminar Julian Alaphilippe, porque lleva dos que no ha podido terminar porque se ha caído y más bien lo que le ha caído ha sido la leña de parte del mandamás del equipo que ya sabemos que se las gasta de esta manera exhibiendo a sus corredores cuando hay cosas que se puedan hablar en corto. El señor Lefebvre ya volvió a las andadas, ya estuvo diciendo, ya publicó en su blog, o sea, ya pasó de todo. Y Julian Alaphilippe, me parece, Mari, que más allá de cualquier error que pueda tener, porque son humanos también, en muchas ocasiones nos equivocamos dentro y fuera de nuestra profesión. Hombre, pues merece un poco de respeto, ¿no? Es lo mínimo para tener un buen ambiente, por lo menos en el equipo, y tener también el respeto por parte de una autoridad, de un equipo, de parte de los otros corredores. Como ya lo hablábamos en algunos momentos, parece un tema recurrente cuando las cosas no están muy bien. ¿Qué tal fuera si cuestionáramos las decisiones de Patrick Lefebvre en cuanto a la decisión de buscar las grandes vueltas y tal vez no conservar ese camino que venía siendo en las Clásicas? Parte de lo que vemos hoy por hoy es que este equipo tal vez perdió esa fuerza en las Clásicas, pero no solo por lo que pueda hacer o lo que no haya hecho Julián Alaphilippe. Entonces, sí esperamos que cambie la suerte para Julián, no por lo que ha dicho el mandamás o por lo que deje de decir, vamos a dudar de la calidad de corredor que es, pero es imposible, Goga, que a veces estas cosas no traumen un poco o generen ese tipo de reacción negativa sobre los corredores. Esperamos que pueda salir adelante de este impase y sobre todo pueda encontrar esa posibilidad de disfrutar nuevamente de la carrera y de encontrarse con buenas sensaciones para estar ahí al frente porque nos ha demostrado que es un corredor siempre ambicioso y que propone tanto en las carreras por etapas como en las de un día. Sí, me lo trataron como muñeco de trapo al pobrecito, pero bueno, esperemos que pueda responder con las piernas porque él tiene un gran orgullo, eso no nos cabe ninguna duda. Bueno, pues dejamos la pausa del World Tour por ahora, Mari, y de los nuestros también en las latitudes de Europa, en donde se están haciendo la mayoría de las carreras, y nos despedimos por ahora porque vamos a ir también a conocer lo que se viene en el calendario en Colombia, que es la Vuelta al Tolima, Mari, así que nos vemos muy pronto. Gracias, Goga, qué gusto poder conversar un poco de lo que ha sido este inicio de semana, de lo que dejamos atrás con este inicio de semana en territorio italiano. Vamos a estar esta semana también muy atentos a la Vuelta al Salvador femenina, que regresa después de 10 años y que tiene una gran cantidad de figuras ahí, así que vamos a estar atentos también a este evento y por supuesto a las carreras colombianas que después del Tour Colombia pues tiene tremendo escenario también para competir a nivel del país. Un abrazo para todos, esperamos que puedan disfrutar de esta dualidad entre París-Niza y Tirreno Adriático, y nos encontramos la próxima semana. Aquí estamos dando la vuelta hasta Antioquia, porque bueno, ahí está otra vez Eder Garcés, bueno, este fin de semana tomó impulso Eder, pero la verdad es que viene más trabajito Eder, viene la Vuelta al Tolima. ¿Qué te dejó Río Negro y con qué se va el pelotón también a la Vuelta al Tolima Eder? Bueno, Goga, ¿cómo estás? Como siempre es un gusto saludarte a ti y a todos los seguidores de Pendiente Máxima. Pues bueno, la clásica de Río Negro fue una carrera atípica para el ciclismo colombiano, tres circuitos, una carrera que se definió no en la alta montaña, como suele ser aquí en el país, sino que se definió por bonificaciones, una carrera que se disputó de principio a fin con mucha estrategia en cuanto a los favoritos de bonificar, de hacer, de coger algún segundo en metas volantes, también de hacer alguna fuga, y por supuesto las bonificaciones en las llegadas que también eran muy importantes los días de las etapas, y por supuesto también un poco la desazón del accidente que tuvo William Colorado, que ya por fortuna salió de cuidados intensivos, ya lo pasaron a una habitación ya estable, de hecho ya dejó un mensaje en sus redes sociales, y pues bueno, ya todo va como en camino a la evolución, pero fue un momento muy crítico, un momento muy delicado, que gracias a Dios ya logró solucionarse, y ya está en un proceso de recuperación mucho más avanzado. Ay, qué bueno, Eder, porque sí estábamos un poco asustados, es un ciclista muy joven, y pues queremos verlo muchos años más, entonces bueno, se le agradece muchísimo tanto al equipo que reaccionó, y a la asistencia médica que lo ha tratado hasta ahora, pero bueno, pues el equipo GW Erco Shimano, pues va también de cara a ser protagonista en la Vuelta al Tolima, y mucha gente fuera de Colombia, escucha Tolima, y se acuerda que de ahí hay muy buen café, pero bueno, la Vuelta al Tolima, ¿cuál es el espíritu? Ya que nos describiste también Río Negro, ¿qué espíritu tiene la Vuelta al Tolima? Bueno, es completamente opuesta a lo que vivimos en Río Negro, esta vez es un ciclismo más a la colombiana, cinco días de carrera muy duros, es una carrera que la va a ganar por supuesto un gran escalador, tiene un primer día que es llegando a Chaparral, de Ibagué a Chaparral, que pues es digamos que una oportunidad que tienen más para la gente veloz, los rápidos, luego viene una etapa Rovira, que dicen que es una etapa de media montaña larga y muy dura, y luego vienen dos etapas reinas, dos etapas de alta montaña, una que llega al Líbano en 122 kilómetros, la subida al Líbano pues es prácticamente un ascenso de 30 kilómetros, y después viene la que es la etapa reina, un recorrido corto pero que es muy simbólico, y pues que ya todo el mundo sabe, mariquita letras, 82 kilómetros de solo ascenso, y pues ahí ya se va a definir prácticamente quién es el nuevo campeón de la Vuelta al Tolima, que cierra en Ibagué con un circuito tradicional por sus calles principales, por las calles principales de la ciudad, y va a haber competencia tanto para hombres élite, como para las damas también, que eso también es muy importante resaltar. Bueno, de ese podio que quedó en Río Negro, bueno pues obviamente los nombres siguen siendo pues básicamente los mismos, pero con esta llegada a letras, Eder, ¿en dónde se va, o quiénes se van a estar en esa escaramuza? Pues mira, Alejandro Osorio no va a estar en esta carrera, ya lo van a dejar quieto para el próximo viaje a Europa, yo creería que el equipo, pues el GW Berco Chimano tiene dos escaladores que pueden aspirar a pelear la carrera, como Robinson López, que ya demostró sus condiciones en el campeonato nacional, y también está Edgar Andrés Pinzón, que pues es un escalador puro, un escalador que le viene muy bien en este tipo de carreras, pero pues por supuesto de otro lado está el NU, que creo que va a participar con Rodrigo Contreras, que ya es un candidato serio para poder ganar esta carrera, también tiene pues el Orgullo Paisa, tiene Alexander Hill, y tiene pues escaladores, digamos que pueden estar ahí dentro del marcador, pero yo creería que por ahí va a pasar, si el Petrolife lleva también sus escaladores buenos como Diego Camargo, y si hacen participación en la carrera porque no han confirmado la lista, yo creería que también tienen gente muy buena y gente muy poderosa para poder aspirar a ganar esta carrera, pero lo que sí sé es que el Geo Leuerco Chimano lleva estos dos escaladores, y el NU que lleva Contreras, entonces yo creo que por ese lado va a pasar por un gran escalador. Bueno Eder, para cerrar este bloque, quisiera que también nos hablaras la perspectiva del Team Medellín, porque mucha gente también fuera del ámbito de territorio colombiano, conoce del Team Medellín, escucha del Team Medellín, pero bueno, no ha sido quizás el mejor inicio para ellos, ¿qué es lo que tú crees que está pasando? ¿Hacia dónde está yendo el equipo por ahora? Bueno, yo creo que en Río Negro hicieron algo interesante con Wilmar Paredes, terminó en el podio, ganaron etapa, y pues digamos que por ahí, por ese lado tuvieron un protagonismo muy bueno, hicieron una muy buena carrera en Río Negro, pero luego después de la salida de Miguel Ángel, de la suspensión que tiene por ahora, con este tema que se está resolviendo, pues el equipo digamos que perdió un gran protagonismo en lo que son las, en las clasificaciones generales, también la caída de Sevilla en el Tour Colombia, y la posterior lesión pues que lo tienen por fuera y al margen, pero pues yo creo que el Team Medellín, es un equipo que siempre se prepara para los grandes escenarios en Colombia, yo creo que aquí ya en la Vuelta al Torima, también se va a ver a un Duarte un poco más suelto, un Jamaica más suelto en su terreno, también en la montaña, y pues ellos siempre preparan Vuelta a Colombia, que pues ha sido como su carrera número uno, durante los últimos años, el último lustro que han ganado prácticamente todo, y pues ya esperar, yo creo que es un equipo que va a seguir apostando a eso, a tener muy buenas generales con sus escaladores, principalmente obviamente cuando vuelva a Sevilla, que va a ser el hombre referente para las grandes carreras en Colombia, junto con Jamaica y Duarte, y luego tienen a un Paredes que está reencontrando su nivel, y que yo creo que va a ser muy, muy interesante Paredes en lo que puede hacer en las giras, en el exterior en Estados Unidos, especialmente donde son circuitos, carreras que son para este tipo de corredores potentes, hábiles, en este tipo de terrenos escarpados, yo creo que por ese lado va a pasar Luis Tamayo, esperar a ver qué, porque pues por ahora es una incógnita, porque él es un velocista, que hace mucho tiempo no tenía acción en el pelotón, y recién está como despegando el motor, vamos a ver si el día que lo llamen en las citas, sobre todo en Estados Unidos, pues logra tener la puntuación, y el protagonismo que quiere el Chivo, con un corredor de esas características, para los finales al sprint. Me parece muy bien escuchar de esta perspectiva, porque es un equipo que tiene eso, precisamente una representatividad, en eventos que ya los ha demostrado, en los Estados Unidos, en las carreras que se avecinan, así que bueno, vamos a estar pendientes de cómo te va, en tus redes sociales, de ADN Cycling, y por supuesto en tu página, para lo que se viene la vuelta al Tolima, te mandamos un abrazo, y con mucho cuidado Eder. Sí, siempre, siempre hay que tener cuidado, pero bueno, vamos a ir a disfrutar, y por supuesto, como un último renglón, destacar mucho lo de Robinson Rincón, que pudo ganar, su primera victoria en Europa, con un equipo de formación europeo, así que es algo histórico, porque nunca el departamento de Castaneda, había tenido un corredor ganador en el equipo. No, y la verdad que nos alegramos muchísimo, es una semillita que está entusiasta, y seguramente florecerá cada vez más, muchas gracias Eder, por este contacto, y nos estamos viendo la próxima semana. Con mucho gusto, Goga, y un saludo para todos los seguidores de TNMAS. Muchas gracias amigos, por habernos acompañado, y recuerden, que en muy pocos días, nos volvemos a conectar aquí, en este podcast, su casa de ciclismo.